Hoy es el cuarto día de la novena de Aguinaldos ¡Sí, bravo! Sí, señor, el turno de corresponde a las figuras del fútbol colombiano. ¡Escuchemos! Buenas tardes para todos. Buenas tardes, profe. Los invito a que recemos esta novena con mucha devoción, pidiéndole a mi compatriota, el niño Dios. Que Colombia tenga un buen Mundial, que los jugadores tengan un buen estado físico para el Mundial y sobre todo que la federación tenga con qué pagarme los premios del Mundial. Carlos Antonio, por favor, lea a usted la oración para todos los días. Hola, gracias, profe. La oración balompérica para todos los días dice así. Atención. Benignísimo, profe Pekerman, de infinita calidad táctica, que tanto amaste el 4-4-2 y nos diste la clasificación al Mundial como muestra de tu amor por el buen fútbol, hoy ruego que para el Mundial no renunciéis a la verticalidad y a las transiciones yuxtapuestas defensa-ataque, aprovechando las bandas y las centrífugas transversales sin dejar de lado los relevos ambivalentes y los cambios de frente longitudinales en el cateto A y el cuadrante B. En conclusión, profe, se lo resumo en dos cosas. Solo le pido que no salgamos en primera ronda y que no ponga Estefan. Amén. Amén. Bueno, señor periodista, me ponen aprieto porque acabo de leer la carta de mi yerno al niño Dios y precisamente su petición es que Estefan sea titular desde el primer partido y yo sinceramente prefiero aguantarme sus críticas a partirle el corazón a mi yerno. Vamos mejor con las aspiraciones al niño Dios y por favor canten con entusiasmo como si estuvieran en el Metropolitano después de haberse tomado un petaco de cerveza. Vamos. Pequermán, querido, ya clasificamos pero en el Mundial no te demores tanto para hacer los cambios. Adelante con tu aspiración, Bolicho. José, voy a darte un consejo sano. En Bogotá nunca te tomes un trago. Tampoco salgas más acompañado porque va y te meten trago adulterado. Pequermán, querido, ya clasificamos. Pero en el Mundial no te demores tanto para hacer los cambios. El turno es para vos, Fabián. Profe, buenas tardes. Gusto en saludarlo. Y yo soy Fabián, un jugadorazo. Me muevo muy bien en el mediocampo. Y si me convoca, le doy a Guinaldo. Pequermán, querido, ya clasificamos pero en el Mundial no te demores tanto para hacer los cambios. Profe, buenas tardes. Profe, buenas tardes. Me llamo Gerardo. Yo también quisiera estar convocado. Soy muy dispuesto a darle una mano. Y hasta si me toca, también un codazo. Pequermán, querido, ya clasificamos pero en el Mundial no te demores tanto para hacer los cambios. Eh, profe, buenas tardes. Le habla Falcao y quiero pedirle que ojalá en mi cuarto no ponga mi mía pues yo estoy quedando de verle la nalga muy traumatizado. Pequermán, querido, ya clasificamos pero en el Mundial no te demores tanto para hacer los cambios. Ahora continúa el profesor Juan Carlos Osorio. Eh, José, buenas tardes. No es por preocuparlo pero Luis Bedoya me ha estado llamando por si usted empieza mal el otro año para que esté listo para reemplazarlo. Pequermán, querido, ya clasificamos pero en el Mundial no te demores tanto para hacer los cambios. Bueno, y finaliza la novena de Aguinaldos por hoy, Iván Mejía. No me gusta Pequermán, no me gusta Pacho, no me gusta Messi ni me gusta Cristiano. No me gusta el Mundial, no me gustan los Aguinaldos, no me gustan las novenas. ¿Para qué me llamaron? Pequermán, querido, ya clasificamos pero en el Mundial no te demores tanto para hacer los cambios.